El barrio Néstor Quisner La gente sigue insistiendo que no va a ceder y se va a quedar Y por lo que se ve tiene el miedo de que sean reprimidos A ver, vamos a ver qué pasa con la señora Venga, venga que van a firmar todo, venga que si la sigan no van a firmar Nueva región.com, único medio presente No, que está medio medio horístico, si lo toco no van a firmar Escuchamos a la señora El señor Jorge Ruh, me lo dijo en la cara a mí A mí, que él fue al Espinillo y toda la gente tiene el domicilio en Puerto San Martín ¿Y el señor Jorge Ruh denunció algo de esto? No, no, no denunció nada, miren acá a la vuelta todos los móviles La policía nos va a pegar, miren todos los móviles que están entrando Es una vergüenza, en Puerto roban, pasa de todo y los móviles no están No están, acá están todos ¿Por qué situación están acá, usurpando? Estamos en situación de calle Estamos en situación de calle, yo no tengo dónde vivir Yo soy diabética, hipertensa, me agarran convulsiones Yo no tengo dónde vivir La policía recién nos empujó, nos reprimió Nos van a sacar por las buenas y por las malas Miren, firmen todo, firmen todo No pueden estar, el intendente se quiere dar el lujo de traer gente de afuera Cuando tiene tanta desocupación acá en Puerto Y gente de mucho dinero, como pasó en las casitas de la calle Buenos Aires Que con los mejores chatas y teniendo campos se fueron a vivir A los Fonabi, acá va a pasar lo mismo Mirá cómo nos rodea la policía Estamos viendo que llegó el señor secretario de gobierno, Dantes Gómez Que va a estar con el comisario, va a ir a hablar con la gente que está usurpando Las casas del barrio Néstor Kirchner ¿Por qué nos mienten, señor? ¿Por qué nos mienten, señor? ¿Con qué mienten? ¿Ibamos a la municipalidad a montar una solución? Hace dos años atrás, señor Dantes Gómez Cuando llegaron los chicos a la municipalidad, les dijeron de todo Salieron llenar, señor Dantes Gómez Ustedes los atendieron Uy, señor, qué cara que tiene usted, por favor Yo atendí a toda la gente A toda la gente A todos los basurearon A todos los mintieron No, no te equivoqué Sí, señor Dantes Gómez Vos tenés casa ¿A dónde? ¿A dónde, señor? Es que yo no vivo Yo tengo una orden Que el 26 tengo que dejar la casa Alquilo una casa en Ricardoni Porque no tengo donde vivir Mi marido no tiene trabajo Y si a usted le miento Si a usted le miento, señor Vamos y corroboremos donde vivo Adelante de toda esta gente Porque yo quedo en la calle, señor Bueno, ¿y qué quiere que haga? ¿Qué quiere hacer? No, traigan espinillos a Valborio Usted nos está faltando el respeto un montón Un montón de cosas ¿Para qué está usted? Yo qué te prometí a vos Mirá, mirá ¿Cómo? Yo qué te prometí a vos Usted cuando yo estuve en Fátima Fue y me habló con un montón de gente Que anotaba una lista Que iban a hacer supuestamente Que todo el padrón de la escuadra Y fueron a la municipalidad Todos el listado fueron a la municipalidad Y le ofrecimos El tema de su nino Que era lo más pronto Que después Nunca más ¿Viste? No, bueno ¿Seguro? ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Pero no fue por... Primero porque no es municipal eso Eso es privado ¿Entendés? Los tiempos no lo maneja la municipalidad Lo manejan ellos Sí, sí ¿Sí? Está, listo Eso quedó ahí Y todavía no se hizo nada ¿Me entendés? Porque cuando su nino vaya a vender Les se lo digo ahora Como se lo dije en ese momento Ustedes Cuando vaya a vender A los primeros que va a llamar A los que estaban anotados Listo Esta casa tiene nombre y apellido ¿Qué? ¿No sabe usted que esta casa Tiene nombre y apellido Viene el espinillo de Baigorria Quiere que vayamos al espinillo de Baigorria Y damos los documentos Quiere que lo llame a Quique Pellegrini Que le diga que... Sí, escúchame Escúchame Señor Dante Así decían del federal Cuando se estaban terminando el federal Dijeron ¡Dante! Vienen todos derrosados Vienen todo el mundo derrosado ¡Dante! ¡Dante! Yo vivo en el Fonabi Que está por Andrés Pitón Lo dieron a dedo ¡A dedo! Lo dieron a las casas No tienen campo A dedo la dieron a las casas Del Fonabi Ahora, yo lo invito a usted Dante Gómez Como terminó de decir Que me lleve a la gente ¿Qué necesidad tiene esa gente? ¿Qué dedo? ¿Qué fue? Fue acomodado, no dedo No ¿Está acomodado, no dedo? Es mentira Es mentira Escúchame Bueno, muchachos Yo no tengo más... A ver Yo lo invito a usted Que lleva el Fonabi Que yo tengo A ver Hoy Hoy Estoy cumpliendo 54 años No tengo ganas de renegar Ya no quiero renegar más No quiero renegar más ¿Qué irónico que es? ¿Para qué le pagan? O sea que ellos están acá Escúcheme Ellos están acá porque tienen ganas Usted porque usted tiene su casa Donde duerme en Somier Ganará 40, 50 mil pesos Y ellos están muertos de hambre Y en la calle Y trae gente de afuera Yo tengo casa Yo tengo casa y gracias A Dios tengo trabajo No necesito ¿Sabe por qué? Vengo acá Un buen trabajo Vengo a apoyar a los chicos Que son nacidos en Puerto Porque estoy cansada De que a todo el mundo Le hace lo mismo Apoyo a la gente que quieren Los que quieren Tienen Fonavi a dedo Porque lo digo con nombre Y apellido a dedo Entonces basta Hasta que a los chicos No le den una solución De acá no se van a mover Y yo doy al señor Dante Gómez Y al intendente Si la policía reprime esta noche Porque el señor Dante Gómez La vez pasada Nos mandó a reprimir El señor El que nos da vuelta la cara ahora Para eso la gente lo vota Para que nos dé vuelta la cara ¿Y qué estamos haciendo? Y esa es la respuesta que usted nos dio ¿Qué solución nos da bien? ¿Qué respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Puede ser que cuando haya un robo ¿Cuál es la respuesta que te di? Puede ser ninguna Ninguno Ah bueno ¿Qué respuesta me está dando? ¡Ah bueno! Se va a hacer una respuesta Y se va Se va Y da la espalda Mentiroso Se va porque le dé el cumpleaños de él Y tiene que festejar el cumpleaños Mentiroso Caradura Manda a reprimir ahora Manda a reprimir el mentiroso Por ahí con el chón la mujer Mentiroso Todo se paga con la vida Él nos usó Nos usó Porque a mí A mí me trajo Toda mi familia de Baigorria Le hizo el domicilio acá en Puerto Toda mi familia en Baigorria Y lo digo porque yo lo sé Porque mi familia puede constatar todo eso Entonces que le dé a la gente de Puerto Mis hijos tienen 24 años No tienen donde vivir Y tienen familia En la situación de calle también Estoy viviendo y tengo el piso de tierra Tengo hechos con tarimas ¿Ustedes? En la misma situación estamos Yo tengo mis dos nenes y estamos en la calle Realmente esto es una vergüenza Porque la gente de Puerto Que realmente de Puerto No solucionan nada La gente que viene de afuera Le dan las en la casa Le dan el terreno Y uno que va a pedir una ayuda Realmente no le dan nada Es una vergüenza lo que estamos viviendo acá en Puerto ¿Y usted? Yo tuve una usurpación en Fátima También tiene una promesa Una casa Y nada Ahora estoy desempleado Y estoy alquilando Y no tengo para pagar el alquiler ¿Quién te hizo la promesa? De grande Y que me iba a dar un lugar Y fui un montón de veces a hablar con él Y hice citas con él Y sin embargo Siempre quedó en la nada Y así que las promesas de 2013 Quedaron todas en la nada Toda la gente que usurpó en el 2013 Para que él vea que necesitamos de verdad Por eso estamos volviendo Así que esta usurpación Hay mucha gente que estuvo en el 2013 En la calle Pitón y Reconquista Sí Sí, de verdad Nosotros estuvimos ahí Y de ahí nos sacaron Con la promesa esa Que nos iban a dar Una casa supuestamente O un terreno Para que nosotros edifiquemos algo Y nunca nos dieron nada Ni material nos dieron Porque yo estoy alquilando Y fui a hablar con él Para que sea que me pague tres meses Porque estoy desempleado del alquiler Que supuestamente él te paga tres meses de alquiler Nunca, tampoco Me dijo que no tenía plata Que en este momento no podía Que estaba mal la municipalidad Supuestamente él Por un voto Te da un montón de cosas Y no es así Porque te endulza, te endulza Y cuando vos realmente necesitas No te da nada Y a mí ni siquiera nada Ni el bolsón Ni nada, nada Que a mucha gente que no es de acá Y que está en otros domicilios De afuera de Puerto San Martín Le da y lo ayuda siempre Y yo que soy de acá 17 años que vivo acá en Puerto San Martín Nunca me dio nada Tengo domicilio acá Y nunca me dio nada Jamás Y yo tengo un nene de dos años Y alquilando Y ahora me están aprovechando Y estoy alquilando Porque me tengo para pagar Así que ahora estoy momentáneamente acá Y acá no me voy a estar Que no dé esto O supuestamente Realmente no dé algo Bueno Gracias Mira cómo nos tocan las cosas Mira, mira, mira cómo nos tocan las cosas Mira, mira, mira las cosas ¿Pero qué? ¿Hace el pelo o qué hace? ¿Se que llevó al delincuente? Vayan empezando por la municipalidad Acá abajo Se robaron toda la fuerza Intimidando Intimidando a la gente Estamos viendo La policía Preparándose Intimidando Y el comisario Tratando de Lograr Que la gente Deje La propiedad Por sus medios Que no tengan que sacarlos Son las 21 horas Del lunes 16 Alrededor de 14 móviles policiales De puertos San Lorenzo Y otras localidades vecinas Y algunos que siguen llegando Situación muy tensa Señor Gaudencio ¿Qué orden tiene Con respecto a la usurpación? Digamos Esto es una Sería un tema de fragancia Digamos No es que hay una usurpación Ya firme Porque no se ha tomado posesión De la Hay que tratar de Mediar con la gente Buscar una solución cordial A ver si Cómo se puede solucionar La situación esta, ¿no? Están esperando Ya están las autoridades municipales No sé qué medida Van a tomar Y dialogaron con la gente Y bueno Hay que ver cómo Cómo sigue esto ¿Por qué dice la gente Que ustedes tienen Orden de reprimir? No, no tenemos Orden de reprimir Nadie tiene Orden de reprimir No, nadie va a pegar ¿Usted asegura Le asegura a esta gente Que no van a ser reprimidas Ni golpeadas? No, no, no Reprimidas Necesariamente nadie Nadie va a ser reprimido ¿Cómo van a ser reprimidos? Por ser reprimidos No, no No, no Acá se va a trabajar Con forma a los códigos Y a la ley vigente No, no se va a tomar La ley vigente En estos casos El código procesal El código procesal El código procesal Y el código penal No, no No se va a salir De lo que sería Acá hay criatura Muchos de los códigos procesales No van a poder aplicar No, pero Digamos Uno habla de aplicar El código procesal No se refiere A usar la fuerza Es simplemente Trabajar Tengo que hacer mi trabajo Tampoco puedo dejar La situación como está Irme a mi casa Me parece ¿Y si se meten En las casas ahora ¿Qué pasa? Tendría que consultar Con el fiscal Mi superior Y evaluaremos la situación Bueno, muchas gracias Señor comisario De nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video